Mi gente hermosa, chula, preciosa, ¿cómo están? Su compa Toñito el Stuart en un capítulo más de El Ratón Podcast. Hoy me siento contento, me siento halagado, porque me acompaña una chica guapísima que conocimos hace algún tiempo, hace aproximadamente como un año y medio. Todo el equipo de La Mejor FM. Estuvimos por ahí en un negocio que estaba de súper lujo. La neta es que vamos a ir hablando poco a poco de esto. Y te quiero agradecer, Barbie, bienvenida a este tu espacio, a este El Ratón Podcast, que es tu casa. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti por aceptar. Habíamos tenido unas complicaciones ahí, pero al final se logró y te agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Oye, pues vamos a ir de lleno porque el podcast dura poquito y mucha gente cuando supo que ibas a venir al podcast, pues obviamente dijo, ah, yo la ubico porque es Barbie de las Dolls Drink. Entonces, ¿qué pasó con Dolls Drink? Pues la verdad era un negocio muy exitoso, muy grande, que pues empezamos yo y mis tíos. Y pues para mí fue la mejor etapa de mi vida porque conocí, me abrieron muchas puertas, conocí varias personas, conocí artistas, en Dolls iba mucho artista, era muy conocido, se hizo muy famoso así de repente, pum. Entonces, pues para mí era un lugar muy exitoso que dejó grandes huellas en este mundo. Y pues, ay. No pasa nada, tú tranquila, tú tranquila. Este. Me quedo con los mejores recuerdos que viví con mis años. No te preocupes. Entendemos, entendemos la parte, la parte humana. Vamos a abordar lo chico que vivimos, y digo vivimos, porque nosotros como parte del equipo de La Mejor FM estuvimos varias veces en ese lugar. Nosotros no somos artistas, como los artistas que llegaban, que justamente ahorita vamos a platicar de quiénes fueron algunos de los que llegaron a ir. Pero digo fuimos porque realmente nosotros estuvimos activando en algunos momentos ahí, tuvimos el gusto de estar contigo, estar con tu tía, estar con Adrián, que como yo te platicaba, la neta, una excelente persona, desde que llegábamos ahí al barrio Bravo de Tepito, nos abrían las puertas de una manera que no te imaginas, ¿no? Llegábamos con la camioneta de la estación y éramos bienvenidos. Y a ver, pásenle por acá, les ayudamos a cargar sus cosas, tal. Entrábamos al lugar y nos recibían de la mejor manera. Entonces, vamos a recordar lo chido, ¿no? ¿Qué artista fue el que te marcó que tú digas, o sea, jamás me imaginé que iba a llegar ahí a la chica? Pues, Cristian Oval. Que anda muy de moda, ¿no? Ahorita, por ejemplo. Anda muy de moda. Bueno, no llegó ahí a las Dolls, pero pues sí llegó al estacionamiento de mi abuelita ahí en Tepito. Ok. Iban a grabar una canción de Kazum, entonces pues iba con Kazum, mi abuelita les prestó el estacionamiento y todo, y pues ahí fue cuando les di una licuadora. Ok, ¿y ya fue donde se tomaron la foto? Sí, claro, fue Santa Fe Clan también, y ahí nos tomamos la foto, le di la licuadora, y pues él me decía, sí las conozco, las he visto en TikTok. Y es que eso es lo importante, o sea, porque, por ejemplo, artistas como, por ejemplo, Bellacat, ¿no? También Bellacat. ¿Quién más, por ejemplo, de reggaetoneros? Ryan Castro. Ok. Ryan Castro, este, Bogueto. Estuvimos con él a pelitas también en una experiencia. Bueno, varios artistas ahí, estuvieron con, bueno, la de, como dice el dicho, ellos también, varios. Un buen, la neta es que un buen, y justo es lo que te digo, ¿qué crees que fue el, o sea, a qué se debió ese éxito? Porque ahí sabemos que en Tepito, pues, hay un buen, ¿no? Y hace algunos años, pues, todavía mucho más. ¿Cuál fue el motivo por el que tuvo el éxito que realmente tuvo? Porque me comentabas fuera de cámaras que, por ejemplo, había personas que, por ejemplo, no confiaban como tanto en el proyecto. Ajá. Y ya después, pues, ya fue cuando, ah, no, sí, sí se armó. Pero, ¿a qué se debió? Pues, es que fue en TikTok la licuadora. Ok. Porque mi tío, bueno, a mi tío se le ocurrió decir este, yo quiero una licuadora en una, en esa, ¿no? Ok. Y fue que fue el punk, o sea, que dio todo, así que fue la licuadora. O sea, fue lo mejor eso. Eso fue lo que nos explotó en redes. Porque aparte, o sea, vendían de todo tipo de bebidas, ¿no? Ajá. Pero lo chido y lo que toda la banda llegaba a pedir, pues, era justo. Sí, claro. Ajá, claro. Y, oye, la imagen que tienen de, porque todavía está por ahí, ¿no? En tus redes de repente y así. ¿La imagen de la Barbie es la Barbie real o eres tú o cómo lo...? Este, no. Es una Barbie con una corona. Ok. Este, esa fue inspirada más que nada por mí. Ok. Éramos, cuando éramos Barbie Dreams, pues, yo, este, empecé con mi tío. Todavía, pues, no entraba casi mi tía. Ok. Entonces, pues, yo empecé y puse la Barbie con una corona. Y, 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 y la neta es que, o sea, ya donde lo veías, este, pues, llamaba la atención. Sí, muchos lados. Porque sí, como te digo, o sea, nosotros llegamos a ir y, o sea, entrabas al lugar y de entrada estaba, estaba chingado, ¿no? Estaba grandísimo. Este, buen audio, buen escenario, el lugar donde tenían acomodadas las licuachitas. Estaba, estaba de lujo. Estaba súper padre, cada domingo se ponía, ay, no, muy padre. A nosotros nos tocó ir, creo que, no sé si en sábado o en domingo, pero se me hace que en sábado. Creo que fue en sábado, sí. Ajá, porque no, no había, por ejemplo, artistas así en vivo, sino que había DJs y así, pero creo que estaba muy relax. Muy relajado. Los días chidos eran los domingos. Los domingos era todo el, no, entraba muchísima gente. Entraban como dos mil personas, dos mil quinientas. Oye, y por ejemplo, lo que, lo que me genera a mí curiosidad es que, por ejemplo, cada uno tenía sus roles dentro de la chequilla. Por ejemplo, Adrián, pues que era, no sé, como la parte pensante de decir que él fue el que, el que dijo, yo quiero la chela en una, en una licuadora. Y, por ejemplo, tú como la imagen, porque la raza llegaba a pedir su licuachita y en una de las ocasiones que nosotros fuimos no estabas tú. O sea, seguramente llegaste después o no sé. Y la banda preguntaba por ti. Sí, muchos iban por mí. ¿Dónde anda Barbie? O pues muchos iban también por mí, por la foto, porque ya era yo conocida en redes como Barbie Dreams. Y ya después cuando nos cambiamos el nombre a Doll Dreams, pues iba muchísima gente. Bajaba mucha gente de muchos estados, de Culiacán, o sea, varios, de Aguascalientes, de que, o sea, de varios. De varios lados. Oye, una de las mejores experiencias que puedas tener dentro del lugar, o sea, que digas, ese día me marcó por esto. Cuando me entrevistaron con Calibre 50. Ok. Ah, Calibre 50 te lo subo por ahí. Sí, estuvo, la verdad es que fue lo mejor que me pudo pasar, porque yo, bueno, yo era fan de ellos. Y pues cuando mi tía me dice, tenemos una entrevista, era sorpresa, a mí no me quería decir. Ok. Y cuando voy digo, wow, qué padre, pues me entrevisté, me entrevistaron con ellos, estuve con ellos, probaron las licuachitas. Salieron, me pelaron. Ajá. Les gustaron, más que nada les gustaron. Oye, ¿no se echaron un palomazo ahí ese día? ¿O solo iban como con el afán de pasar la chisman bien? Y de pasarla bien. Ok. Estuvieron ahí con nosotros. Es bien interesante. Oye, y por ejemplo, digo, pasó lo que pasó. No, la neta, ese día que nosotros lo vimos, porque tú ya habías venido aquí, estuviste con Rafa Valderrama y estuvieron ellos, ¿no? Y platicaron del concepto. A raíz de ese show fue que nosotros empezamos a ir a las Dolce. Entonces, nosotros nos despertamos también con esa noticia y fue impactante para nosotros, porque de algún momento a otro, o sea, tenía como un mes que habíamos ido por última vez. Y fue impactante realmente para nosotros. A nosotros también nos marcó. Y bueno, lo que haya tenido que suceder o lo que sucedió como sucedió, pues ya es cosa del pasado. De ahora en adelante, ¿tienes algún proyecto similar? Porque digo, en redes veo que estás, pues eres una influencer, ¿no? Te han entregado diferentes premios, algunos reconocimientos, pero más como por el lado de influencer. Pero ¿tienes en mente algún proyecto similar? Sí, tengo en mente un proyecto. ¿Se puede saber más o menos como primicia? Pues, no. No se puede. No, porque la gente es muy envidiosa. Ok, sí. Literal, pues también de este negocio, igual de Dolce, pues la gente no soportaba el brillo. Y pues la verdad, nosotros esperábamos y pues yo creo que más que eso fue mucha envidia hacia, pues... El éxito. El éxito que teníamos, porque pues decían, ¿cómo ellos sí pudieron? ¿Cómo ellos sí? Pero al contrario, mi tío le gustaba que, pues, o sea, mucha gente, este, ya hay leches ahí de Tepito. Pues después de Dolce, ay, vámonos acá, ¿no? Vámonos allá. Y ahí era padre, ¿no? Porque sentíamos bonito, porque decíamos, no manches, qué padre que de aquí se vayan a otro... O sea, a mi tío le encantaba eso. Sí, o sea, la experiencia de conocer Dolce, ¿no? Sí, exacto. Pero obviamente la banda, pues, luego quiere seguir, quiere seguir picturando y pues a lo mejor ya se iban a otro lugar o dar el rol ahí en el Tiang y su XY, ¿no? Sí, pero ¿qué crees que sí tengo muchos proyectos en mente y pues espero y se me cumplan? Y que esas bendiciones desde el cielo me sigan quiando como aquí. Va, sí va a ser, estoy seguro que sí. Y qué bueno, digo, de alguna manera creo que sí los mejores proyectos y los mejores planes y todo son los que la neta no se platican. En este, por ejemplo, yo te puedo decir, en el medio en el que nos desenvolvemos también hay algo de envidia, ¿no? Sí, claro. Tú, por ejemplo, de alguna manera, te digo, empezaste como con la chelera y pasaste a ser una influencer en redes sociales. La gente justo estábamos platicando de que iba ahí por ti, por la experiencia de estar ahí, pero además por la foto. No, y me encantaba, me encanta que me pidan fotos, es lo mejor para mí. Ah, sí, me encanta que muchas niñas me siguen, muchas niñas chiquitas, Barbie, Faro, o sea, sí, es hermoso. Qué padre, de repente veo ahí en tus redes sociales que mandas algunos links ahí como de ropa, cosas así, que no es como tal a lo que te dedicas al 100, pero yo creo que haces como colaboraciones y todo ese show. Sí, claro, hago colaboraciones, igual, pues mi mamá ahí tiene una boutique de ropa, cuando quieran, ahí en Tepito, para que vayan a comprar ropa. ¿También de caballero o qué? Ajá, también de hombre y de mujer. Ok, igual estaría chido después armar algo ahí, un reportario o algo chidito. Sí. Ok, pues nos vamos a ir. Oye, la realidad es que es bien interesante todo esto, es importante también conocer la parte humana, como te decía, y que pues obviamente no nos gusta ser tan invasivos, pero bien, como lo dices, o sea, la envidia llevó a que pasara lo que pasara, ¿no? Exacto. Porque a mí se me hizo sorprendente que de un momento a otro, o sea, nosotros llegábamos y te lo juro nos abrían el paso. ¿A dónde van? No, pues vamos a las docks. Ok, vénganse por acá, nos abrían espacio, si no había lugar para estacionar la camioneta, nos buscaban un espacio para estacionar la camioneta, nos ayudaban a llegar hasta el lugar. Y, o sea, fue sorprendente que habiendo tanta admiración, tanto respeto, de repente nos dice así y nos dice así. Ay, sí, nosotros, bueno, yo no lo entiendo y hasta la fecha no lo sigo entendiendo por qué, pero mis tíos eran unas grandes personas. Mi tío Adrián para mí fue un gran papá, me enseñó tantas cosas y pues por él sigo aquí. Y va a seguir adelante, como dices, la bendición viene desde arriba. Yo veo, la neta, en tus redes que le chambeas, o sea, podemos ver a una Barbie que para la raza que no la sigue, que yo creo que toda la banda que está viendo esto ya la sigue, pero puedo ver a una Barbie que se divierte, que obviamente hay cosas que todavía pegan, ¿no? Como bien platicábamos justo antes de entrar, me platicaba tu mami que hizo apenas un año, ¿no? Sí, ya un año se cumplió el 31 y pues para la familia todavía es doloroso, para mi abuelita, para los niños, sus hijos que pues dejaron aquí con nosotros, pues para toda la familia nos duele mucho tanto esto. Como también a los fans, ¿qué crees que a los fans? Yo, este, ahí veo que suben, ay, extrañamos dolls en TikTok, extrañamos dolls, Barbie abre Barbie esto, Barbie dolls era único, era... Y literal era único. Oye, y por ejemplo, me comentabas también que el lugar literal es como si, como si ya no hubiera, o sea, ya no hay nada, pero como decía tu mami, al parecer ellos se llevaron su negocio para arriba porque no querían que nadie más lo hiciera, ¿no? Porque fue algo que era de ellos y no por envidia, sino más bien porque ellos lograron hacerlo y con el esfuerzo que ellos pudieron lo lograr, ¿no? Fueron súper chicos, la verdad, muy exitosos y creo que dejaron grandes huellas y pues yo quisiera la verdad ser con mi tío. Vas a ser así como el Adrián, bien chico, todavía mejor. Oye, cuéntame algún recuerdo así magnífico, digo, yo creo que tienes muchísimos con él, o sea, lejos del negocio que en algún momento pues se volvieron socios, ¿no? Pero en cuestión personal, o sea, un recuerdo como dices, él era como un papá, mucha raza cuando pasó la noticia de lo que sucedió, tenía la confusión, incluso los medios de comunicación tenían la confusión porque decían que eran tus papás. O sea, tú a manera personal me dices que fue como un papá, más no lo era como tal, o sea, no era tu papá real. Pero pues desde chiquita siempre me vio, mi tía y él eran como mis papás y yo los quería muchísimo, los amo, los amo a donde quiera que estén. Y pues mi tío era una persona que te hacía reír por todo, o sea, tú le contabas algo y te hacía reír, o sea, entonces siempre que estábamos con él, pues nunca, siempre nos divertíamos porque era una persona muy, de grande corazón, una persona muy humilde, muy sencilla. Que empezó desde abajo, pero pues llegó muy lejos. Muy lejos. Muy, muy lejos y no muchos recuerdos con ellos, viajes, momentos que yo jamás voy a olvidar. Fíjate que, o sea, digo, una pérdida siempre es bien dolorosa, pero creo que llega más o pega más cuando, o sea, cuando una persona es grande y no porque ya tenga que, digo, es la ley de la vida. Pero cuando una persona es grande y ya empieza como a decaer, pues vas entendiendo que es el ciclo de la vida y que se está terminando el tiempo que queda, pues disfrutar. Pero cuando llega de algún momento a otro así, cuando no lo esperas, yo te puedo entender muchísimo porque tuve una situación similar. Igual un tío con el que llegué a vivir en algún momento, que fue como mi segundo padre porque pues me adoptó en su departamento aquí por el mercado de Jamaica. Y pasó una situación similar y, o sea, él se dedicaba al área de la salud, por ejemplo. Entonces, él no tenía malicia en nada. Lo sé. Por ejemplo, no tengo empacho en decirlo. Y pues no sé si creyeron que él tenía dinero o qué pasó o problemas no creo que haya tenido. Pero cuando pasa un pez de esa magnitud, te pega más porque dices, pero ¿por qué a esa persona que era tan buena? ¿Por qué a esa persona que era tan buena? Sí, yo me pregunto eso. ¿Por qué a él? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué eran unas buenas personas? Nunca se metían en problemas, no eran de problemas. Ellos veían por su negocio, ellos veían por sus hijos. Y hasta la fecha digo, ¿qué crees que tengo algo aquí que me quedé? Porque dije, no disfruté tanto a mis tíos ese último año. Tuvo una relación con el que andaba, con el chico que andaba. Ok. Entonces, fue muy feo. Entonces, pues, mis tíos veían como, pues, yo ya no quería estar ahí, yo sufría. Eran muchas peleas y eso. Entonces, mi tío me dice, Amairani, Amairani, abre los ojos. Amairani, te estás despegando del negocio. Amairani, ya no vienes a Dolza. Amairani, esto. Me alejé mucho. Entonces, me quedé con ese arrepentimiento. Porque no los disfruté. El último año no los disfruté. Les dejé de hablar a mis tíos. Ok. Entonces, para mí era muy fuerte porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no disfruta lo que yo tanto quería? ¿Por qué no disfruté mi negocio? Claro. Es muy importante. Pues sí, digo, es muy doloroso. Creo que no debes sentirte arrepentida. Las cosas pasan en su momento. O sea, digamos que tú en ese momento pues estabas enamorada. Te dejaste llevar y no pasa nada. Lo importante, y es lo que yo te decía desde un principio aquí, es recordar lo padre que viviste con ellos, ¿no? Y las experiencias infinitas que tienes. Los viajes, que llegaron con ese negocio muy arriba. Cuando la raza no confiaba y decían, no, es que eso no le apuesto. No, ¿y qué crees que me quedé un poco tranquila? Porque unos días antes él habló conmigo. Bueno, mis tíos hablaron conmigo. Va, y está Amairani, queremos que le eches muchas ganas. Se vienen proyectos muy grandes, no te despegues de nosotros, estate aquí. Y yo estaba muy contenta porque yo decía, bueno, ya había terminado esa relación. Y yo digo, bueno, ya, yo estoy con ellos, me siento tranquila. Y se vienen cosas más grandes aquí en Dolls. Claro. Tenían mis tío proyectos muy grandes. A mí ya me había contado. De hecho, aquí, pues sí lo voy a decir. Íbamos a traer a Peso Pluma. Ok. En octubre. Iba a estar ahí en Dolls con nosotros. Y para nosotros era como un secreto de, no, Peso Pluma va a estar en Dolls. Qué padre. Es algo que, pues, o sea, algo que, pues, casi nadie puede tener. Claro, acceso al artista. Exacto. Oye, eso está chido. Porque además, o sea, digo, de los artistas de renombre que llegaron ahí, o sea, estaban pesados. Pero eso que me estás platicando ahorita, o sea, Peso Pluma, que también de un momento a otro despuntó. O sea, porque muchos de repente, mucha raza decía que, no, es que los tumbados, no, es que esto, no, que el otro. Yo, por ejemplo, puedo decir que no era fan de los tumbados. Y cuando vi a Peso Pluma por primera vez en vivo, me enamoré. No, nosotros éramos fans, ¿eh? Éramos fans de Peso Pluma. Y despuntó de un momento a otro, como no tienes idea, o sea. Yo lo vi en un baile todavía de, de, de por allá por Cuautitlán. Un baile, te estoy hablando de, así, campo, tierra, el escenario ahí medio austero. Cuando, y él le abrió a banda la arrolladora. O sea, ahorita ve cómo se invierten los papeles. No manches. O sea, ahorita tendría que, al contrario, digo, la arrolladora, pues, estaría bien en un escenario con Peso Pluma. Pero dime tú quién sería el estelar, por ejemplo, ¿no? Obviamente. Entonces, la neta es que las cosas se dan así. Y eso es lo que tenemos que recordar siempre. Exacto. O sea, las cosas y el éxito. Y yo estoy seguro que los planes que hoy no podemos contar aquí. Pero que, espero que vuelvas a venir por acá. Ay, sí. Ya una vez que esté en el techo. Ya cuando esté muy famosísima. Ya más, de lo que ya eres. Sí, claro. Oye, en cuestión de lo, de lo personal, veo también que andas ahí, este, bien contenta. Ahorita supongo que estás muy enamorada, ¿no? Este, sí, estoy en una relación. Apenas conocí al chico hace cuatro meses y pues ahí me la llevo, pero tranquila. Tranquila, porque aparte ya tuviste una experiencia. Sí, claro, muy fea. Entonces, qué chido, qué chido que ahorita yo veo que eres feliz. Te digo que subes cosas, que, oye, vamos a andar acá. Veo que te entregan algunos, este, reconocimientos. Está chido. Esa parte está padre. Que no te quedas quieta. Por ese lado, este, chocalas. Porque la neta es que eres, eres, eres muy proactiva. Y andas de aquí para allá y le buscas. Entonces, yo estoy seguro que esos proyectos se te van a dar. Primero Dios. Con el apoyo de tu mami, con el apoyo de tu hermanita, con el apoyo de toda la banda que está detrás de ti. Y, este, y pues la neta es que yo espero seguir teniendo contacto contigo. Muchas gracias. Porque podemos, este, pues te digo ya para la próxima que seas más famosa de lo que ya eres ahorita. Vienen, nos platitas, nos invitas. Vamos a ir a la boutique de tu mamá, hacer un reportaje. Y, este, y pues vamos a hacer muchas cosas juntos. Sabes que la mejor FM es tu casa. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Porque ahorita que entré, pues me acordé. Dije, ay, hace un año venimos. Venimos, sí, hace un año creo que fue en febrero. Venimos. Sí, sí, sí. Y, sí, fue también una entrevista que yo venía bien nerviosa porque dije, ay, tío, imíteme bien. Y diciendo, pero tienes que estar así y así. Yo digo, ahorita, pues no, no lo tengo, pero yo sé que desde ahí arriba, pues. Claro, él está aquí. Está aquí, él está aquí. Yo te digo que tengo unos recuerdos chingones de él. Porque neta, o sea, nos atendían como reyes. O sea, ¿y qué quieren? Y, bueno, por ejemplo, nosotros íbamos a trabajar realmente. Pero, o sea, ahorita déjame terminar primero. No, de verdad. Ay, ¿qué crees que eran bien borrados? Mi tía era borrachísima. Nosotros también, pero íbamos a trabajar. Pero ya después, la neta, digo, ¿a qué entreno? No, y te voy a contar un secreto. Dime, dime, dime. Cuando acababan las dos, mi tía le gustaba tomar con los DJs, con mi mamá, con familia, ¿no? Porque literal todos los que trabajábamos ahí era pura familia. Ok. Entonces, acababa las dos y permitía que traemos una bandita, que el DJ, que siga la fiesta. Y ahí nos la pasábamos. Ya nada más más privado. Ajá, ya la pasábamos. Así pura familia y nos la pasábamos. Ya nos íbamos como a las 10, 11 de la noche. Pero ahí nos la seguíamos. ¿A qué hora cerraban? Cerrábamos ya a las 5 y media. Que es cuando se quita como el mercado del show. Se quita, ajá, ya. La mejor FM. La realidad es que yo ya desde... Bueno, ya te había escrito desde hace un buen. Sí. Desde antes de empezar el proyecto se paró por algunas cuestiones. Te volví a buscar y dije a ver si todavía quiere. Y me latió muchísimo que accedieras. Ay, muchas gracias. En verdad, gracias por darme la oportunidad de estar aquí otra vez. Para mí me siento muy feliz y contenta. Y pues espero venir después. Vas a ver que sí. Vas a ver que sí. Vas a venir. Nos vas a platicar de todos los proyectos exitosos que vienen. Y pues no me queda más que agradecerte. Ahí estamos en contacto. La neta es que me gustó. Y gracias también por el tiempo, por la confianza y por abrirte esa manera. Muchas gracias, amigo. Cuídate mucho, mi gente hermosa. Pues nos despedimos de un capítulo más de El Ratón Podcast. Su compa Daniel Stewart, Barbie. Exitosa, que todavía vienen más éxitos para ella. Claro, se vienen muchos éxitos aquí en mi carrera. Entonces no dejen de seguirme y ver mis historias. Redes sociales. Barbie, checido oficial. Para que la encuentren en Instagram, en TikTok. Sube un buen de cosas ahí para que estén bien pendientes. Así es que ya se la saben. Su compa Daniel Stewart, Ratón Podcast. Bye, bye.